Dos de la tarde, 57 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Continúan prendidas las alertas en el Palacio de Justicia, sede de las altas cortes ante informaciones sobre la planeación de un supuesto atentado contra esta sede ubicada en el centro de Bogotá. Hoy se realizó una cumbre entre las altas cortes, la Fiscalía y la Policía Nacional. Rocío Flanco, conclusiones de este encuentro. Pues en esta cumbre, los presidentes de las cortes le dijeron a la fiscal general y al director de la policía que la seguridad es un pilar importante para garantizar la estabilidad de la nación. Si bien hoy el Palacio de Justicia, en la capital de la República, amaneció con muchas más medidas de seguridad, ellos han manifestado que todas las sedes judiciales en todo el país deben ser resguardadas con sus servidores y servidoras. Ellos han señalado que rechazan cualquier tipo de presión, que no van a cambiar ningún tipo de determinación o van a proyectar alguna según el acomodo de algún grupo de interés. Esto ha dicho la presidenta del Consejo Superior a nombre de los presidentes de las cortes. La justicia no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares o de grupos que busquen presionar decisiones en ningún sentido o que desconozcan la obligatoriedad de los fallos judiciales o pretendan ver en ellos intereses distintos a defender la Constitución y las leyes de la República. Tras esta cumbre no se habló de la seguridad de cada uno de los magistrados, sí se habló que habrán más medidas de seguridad a través de otros mecanismos y le han pedido a la ciudadanía que de inmediato colaboren en caso de conocer alguna información que evite algún atentado terrorista. Rocío, gracias. 2.59 minutos.